Es que me mudo y si te preguntan, dices que te secuestraron Ay, ay, que te amarraron, que te vendaron Que no sabías donde te llevaron, que te agarraron Viernes temprano y hasta el domingo Fue que te soltacunaron Las ganas que tenemos, que se nos ven a lenguas Lo que tú quieres y yo quiero, es que tú me gustes estás Yo, yo no sé si es normal, que siempre que te veo Me pongo a pensar, que quiero organizar un secuestro Y poderte robar, para comerte a besos Que seas mía no más, y que nos desquitemos tú y yo Hey time, ya